¿Qué es la portabilidad financiera? Gracias a Dios, nosotros vivimos, los que somos más viejitos, vivimos la portabilidad numérica. ¿Alguien se recuerda a la portabilidad numérica? La portabilidad numérica era cuando tenías un teléfono celular y te querías cambiar de compañía de Entel a Telefónica o de Telefónica a Entel o ya no me acuerdo de otra compañía que había antes. Y no te dejaban porque, o sea, podías, pero perdías tu número telefónico y el número telefónico hoy día es casi tan importante como el RUT. O sea, que tengo todos mis contactos ahí y no existían tantas aplicaciones maravillosas de administración de contactos. Por lo tanto, cambiar los 500 o 1.000 teléfonos que uno puede llegar a acumular en el lapso de un par de años era una tortura. Entonces, la portabilidad financiera viene un poquito a copiar esa idea. Fue un tremendo éxito en su momento la portabilidad financiera. Hoy día se considera un derecho, pero no siempre fue así, fíjate. Entonces, la portabilidad financiera, con la nueva ley de portabilidad financiera, las personas básicamente, las empresas también, micro y pequeñas empresas, podrán cambiarse de proveedor de productos financieros como cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos de consumo, automotrices, siguiendo un modelo similar al que se utilizó, ¿no es cierto?, en la portabilidad numérica, como decíamos recién.